Aquí estamos con el octavo episodio de Diversity 3, con Juan ahí mirando de espaldas para dar más emoción. Yo doy emoción, doy emoción. Hoy toca uno que, bueno, a mí me gusta un poco más que el resto, que es el de Survival. A ver qué tal se nos da, a ver qué nos piden hacer. A ver si Juan puede aportar algo, o Juan te está ahí derrellendo. Yo creo que en este vamos a poder aportar mucho, porque como es de supervivencia y tal... Uy no, el pool le quita, quita monstruo. Sí, aquí. Aquí, aquí. Vale, ¿ves? Survival Branch. Este va a estar un poco mejor, yo creo, porque es como un mapa de survival, mini mapa de supervivencia, ¿vale? Vale, pero qué claro. Entonces ahí podemos hacer más cosas los dos. Y ahora la cosa va a ser, esto fue lo que utilizamos para entrar al trivia, que no lo visteis, pero... La cosa es que... ¿Cómo cojones se llega? Es una buena pregunta. No sé si habrá alguna pista en el árbol o algo. Aunque nos tenemos que subir a algún lado, pero aquí debe estar el kit de la cuestión. Para estos del puzzle, que obviamente para el puzzle, pues... Hay que hacer un puzzle para llegar, pero para el survival, ¿qué? Que tenemos que talar madera o algo para llegar. Voy a mirar por arriba a ver si hubiera algo. Un libro. Brown, lana marrón. Eh... Cansado de esperar. He ido al pantano para encabezarme hacia el nether. Si quieres la lana marrón, eh... Consíguela aquí. En la central, con el gran portada obsidiana. Difícil de perder. Ah, y recuerda que estamos todos en super... Claro, ahora jugamos en modo supervivencia. Si mueres, perderás tus cosas. Vigila tu hambre. Eh... Y vigila por esos... Por los creepers. Eh... Las cosas se resetean si dejas esta... Esta zona. Solo para que lo sepas. Firmado el tonto polla de... Perdón. Eh... Vale, pues nada. Vamos a... ¿Ves? Es director literalmente Skyblock. Bueno, vamos a primero pillar comida, sí. Vamos a replantar de manera muy fresca. Eh... Muy bien. Vamos a replantar con qué agua, rápido. Rápido, replantar, replantar. Claro. Eh... Ahí. Que no hay agua, no sé por qué. Vale. Eh... Isla central. Vale. Hay un chaval ahí que se ha caído en el pozo. De acuerdo. Bueno, pues ya voy a ir pillando... Cositas. Vale. Hostia. En este caso va a ser un poco más fácil. Lo que hay que hacer es... Pues conseguir recursos. Ahí tenemos una vaca. Vale. No hay mucha madera. No sé hasta qué punto hacer herramienta. Voy a hacer herramientas de piedra. Yo creo lo primero. Porque no habiendo mucha madera... Va a ser lo mejor, sí. Bueno, vamos a... ¡Ah! ¡Hay dos vacas! ¿Tienes trigo? Sí. Coño que... Oye, soy yo. Esto ha crecido muy rápido. ¿No? Dale de comer a las vacas. Ya tengo un pico de piedra. Voy a ir pillando por aquí. Bueno, creo que debajo de... Esta isla debería haber piedra, ¿no? Supuestamente. Pero no sé por qué no tengo casi sumido de los bloques. Voy a... Voy a hacer una cosa que a lo mejor... No. No suenan casi los bloques, bueno. Esta se viene un poquito. Y está re lloviendo. Joder, es que asco. No te... No... No se puede hacer... No se pueden poner stacks de más de cuatro. No lo sé. Voy a hacer una chavale también. Hago dos espadas. ¿Qué tan pobre si aquí va a haber bichos para pegar? No. A ver, en la isla esa de ahí no debería haber muchos bichos para pegarse. A ver. Vale, oye. Cuidado con estas cosas que luego nos podemos... Buey, me he puesto sin querer. Ah, bueno. Sí. Estaba haciendo algo. Hay que... Bueno, voy a dejar eso ahí. Toma te dejo también aquí un pico y tal. He preferido hacer esto en vez de estar tirándonos las cosas. Digo... No, es que aparte que si te matas, pues... Se pierde todo, ¿entiendes? Entonces... Vale, si tenemos piedra debajo. Voy a pillar bloques para hacer un túnel. Bueno, un túnel, no. Un puente, mejor dicho. Como esto no es skyblock, yo creo que lo voy a hacer con bloques de tierra. Y una vez pasemos esta... Esta isla. Bueno, esta zona. No hace falta volver. Entonces, mientras que en skyblock los bloques de tierra son valiosísimos. Pues aquí digamos que... Nos la va a pelar un poco, yo creo. Porque tenemos muchísima tierra. Para plantar la zanahoria queda con las propias zanahorias, ¿no? Sí. Replanta rápido porque como no hay lana... Perdón, agua. En cuanto se actualice el bloque... Se pierde la tierra el farmland. Bueno, en verdad... Se puede hacer con una fada. Se puede conseguir rápido. Pero por cierto, el random tick speed tiene que estar altísimo. Bueno, yo no he tocado nada. Pero el random tick speed está muy alto, seguro. A ver, que viene bien para jugar y eso, pero que se nota un montón. Vale, vamos primero por ejemplo aquí a la de... A la musla, aunque es la más segura. Lo que no sé si lo ente todo el rato va a ser de día. Es lo que no sé. Buena pregunta. ¿A dónde tenemos que ir primero, mister? No es que hay que ir a un lugar en concreto primero. Yo he ido a por la de champivacas porque como es... No sé, de las más... Pacíficas... Pues... Porque en teoría, si es un bioma de... De vacas, de estas, de hongos... No deberían aparecer mobs o skills. Vamos a ver si es verdad. En lo que llegue. Vale. Perfecto. Aquí hay un chaval. Eh, eh... Soy como un hámster. ¿Tienes melones? ¿O te lo sumas a los cojones? No sé, pero suena a lepismas. Suena un poco a lepismas. Eh... Vale. Puso un poco de resto y demás. Los champiñones nos los podemos llevar para el tema del hambre, pero... Es que es un taso. Esto es normal, vale, normal. Es que es un que veo. ¿Tienes trigo, Juan? Eh, yo no los he dejado allí. Para llevarnos las vacas, ¿te refería? Sí, podemos darlas de reproducción o incluso llevárnoslas. Pero bueno, creo que lo único que nos va a hacer falta es eso. Oye, estos pies están sonando... Eh... Slimes. O sea, no, lepismas, eh. No sé si es aquí debajo. Que hay una dungeon o algo así. ¿No los oyes? O sea, me suenan aquí como algo. Sí, suenan como arañas. Eh... Creo que son lepismas. Son silverfish. Son silverfish, sí. No sé dónde están. Acabo de ir un pistón. ¿Has tocado algo? Eh, no. Es rótulos. Acabo de encontrar algo. Vale, un sistema de restón. No lo rompas. Y tiene un sistema de restón. ¿Qué hace? No lo sé. Esto es para dar luz. Ah, ¿estoy encima o qué? ¿Estoy encima o debajo? No, estoy... Estoy debajo, creo. Hostia. Hostia, espérate. Tapa, 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 que aquí hay un silverfish. Vale, aquí hay silverfish. Estoy... Vale. Debe haber algún tipo de sala por aquí. Espérate. Hostia. Vale. Cuidado, Juan. ¿Qué? Ah, ¿no estabas aquí? No, pensaba que... Hostia, me caigo. Vale, eh... Vaya, por Dios. Eh, mierda. Bueno, se está metiendo aquí un poco de gente. Rápido. Vamos a hacer la clásica. Eh... Vale. Apañado. Ha habido un momento que estaba un poco complicada la cosa, pero... Hostia, estoy un poco la que me ha pegado. Me han pegado estos hijos de puta. Vamos a... Casi me hacen bucar que eran aquí los silverfish, pero... Hemos sobrevivido. A ver, quiero... Subir por aquí. Hostia, que están aquí arriba también. Pues de puta. Vale, no. Que me encierran, que me encierran. Voy a romper el spawner, ¿vale? Ahí está. Vale, bien. Hay un pasillo aquí lleno de silverfish. Es que vaya donde vaya... Esto está bien de silverfish. Pues necesito un poco de gel. Y si puedes... Ven con madera o piedra para hacer una... Bueno, piedra tengo. Una espadita de... De... Piedra vendría bien. Porque lo que hay aquí montado no es normal. Esto que... Demonios. ¿Aquí abajo no hay nada? No, parece que no. Estamos en modo... Ah, se ha hecho de noche. A ver, se puede subir, claro. Vale, es un bloque... Nada, esto simplemente hace que subas. Ve a entrar a la casa. A ver si hay... O un melón estaría genial. Vale, que este pesado quiere un melón. Ah, claro. Esto lo que hace es... Te tiras... Y has pa'oné... Y claro, estás aquí. Y entras aquí... Y estás aquí, claro. Vale, creo que ya no debería haber más silverfish. Si vienes por aquí y tal... Vale, esto lo he roto yo un poco. Igual aquí no hay que hacer nada. Y lo han puesto en plan... Por los loles. Porque es el sistema de reston. Ah, mira, carbón. Pues lo voy a picar. Así llevo una antorcha en la mano. Y no hay... No sé... Si la gente ve algo. ¿Tienes otro pico de piedra? No, pico de piedra no. Es de madera. Es que tengo. Ah, es que te dije que hicieras un set de piedra eso para... Porque yo creo que el mío estaba muy jodido. Y bueno, el mío estaba jodido. Pues ahora... No tengo madera. Tengo que salir. Ahora se puede ser. Bueno, tenemos un petit problema. Nuestra base... Está un poco infestada. ¿De qué? Pues de cosas. En general. Entonces... Lo malo es que hace más. He hecho un puente de tierra. Con lo cual este Enderman... Pues puede liarla. Entonces... Uf... Ahí viene el zombie. Problema. El esqueleto sin un escudo y tal de hierro... Pues van a ser risas. No estáis parando. Dos arañas. Lo primero, la aguja. La tomamos. Ahí está. Madre mía. Vaya tu escope. Lo bueno es que esto me va a dar material. Ya si me llevase un arco de este... Pues estaría genial. Y arañas habría que matar también para conseguir lana. También es cierto. Eh... Hola, buenas. No te recomiendo que hagas eso ahora mismo porque viene... Hombre, hay bichos y tal. O sea, ten cuidado que hay que matarlos y eso. Hay un Enderman ahí que está como... Que se está trepeando todo el rato. Vale, bien. Tengo... A ver si se muere. Que me vendría genial. Claro, aquí spawnea de todo porque como no hay otra zona... Hostia, creeper, creeper, creeper. Cuidado. Hay un creeper, hay un creeper. No lo hagas explotar, eh. Voy a pillar comida. Dios. Porque hay otro aquí, otro Enderman. Qué pesado. Los Enderman con spawnear donde no le ven. ¿Dónde estás, Juan? Dentro de la casa. Ten cuidado que hay un creeper ahí afuera, eh. Y yo sin creeper. Bueno, señor creeper. Hostia, le he pegado sin querer a la vaca. A la champivaca con la espada. Pero bueno, era de rebote. No le he olvidado mucho. Cuidado, cuidado. A ver, y lánzalo hacia afuera. Dos de pólvora. De puta madre. A ver si pillamos lana para hacer otra. Pilla el hilo. Que nos hace falta para otra cama. Así ya podemos dormir y... Pero si no hay camas. Yo tengo una. ¿De dónde la has quitado? Ahí, te lo he dicho. De dónde estaba el tipo S. En la habitación de estar del ordenador. Digo, tengo un ordenador y una cama. Voy a replantar esto. Sí, bueno, básicamente tenemos aquí comida y tío infinita. Sal, 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 sal. Joder. Pero si es que no... Pero ¿por qué no te has echado para atrás? Me estaba echando para atrás. Pues yo te he visto todo quieto, todo muñeco. Se te han caído varias cosas. Espero que no fuera nada importante que aquí... Pico de piedra. Que survió a un enderpearl. 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 Igual deberíamos romperlo. O lo que sea. Vamos a romperlo ya. Vale. No hay más mobs hostiles, ¿verdad? Ya no hay. Solo he ido a esto y los pismes. Vale. Vete pillando madera de... Sí, y también voy quitando las hojas para... A ver. Son hojas de... El árbol de pismes. Los huevos tienen que... Ah, bueno. Como se nota... El random ticker speed. Tiene que estar al 200 mínimo. A ver. Me está bien porque así optimizas. Vale. Aquí hay pollos. Aquí hay pollitos. ¿Tenemos semillas? ¿Tú tienes semillas? En el suelo. Pero si no, ahora podemos... ¿Qué haces? Ah. Ah. Vale. En esta isla no parece haber mucho más. No sé si debajo de la tierra habrá algo, pero... A ver. Tenemos aquí su barcane, que no se sirve. Y me decía, hombre, la puedo plantar aquí. Y esto crece. O debería crecer a por vista. A ver si es verdad. Vale. Y vamos por aquí un punto de madera. Vale. Aquí parece que hay un random tirado en el pozo. Estoy mirando la isla hasta del desierto. ¿Esto qué es? Ah, husks. Lo voy a romper el spawner. Uh. Tienes una botella de agua. Me estoy muriendo de aquí. Y el pozo está seco. A ver. Botella de agua. Sí, la verdad es que este chaval está un poco... Uy, pobre Steve. Está un poco tieso. Botella de agua. Podemos hacer una. Podemos hacer botella de agua. Tiene... Bueno, si tú estás pillando piedra, ¿no? Para hacer hornos. Voy a pillar así un poquito de arena. Vale, suficiente. Los cactus... No creo que haga falta. Pero bueno. Vamos a... Vamos pues a... Llevarle a este crack una botella de agua. A ver si puede ser. ¿Tienes ya hornos? Anda, pero hace falta cubo, ¿no? Bueno, el cubo no. Pero sí. Vale. El pesado de melón, todo el día pidiendo melón. Vamos para allá. A ver si nos dejan. Vale. Esto es un bioma de mesa. Hay un señor... Pues si es de mesa, ponme la comida. No. Eso es el bioma de silla. Vale, hay una... Hay una mancha. A ver si dejo de petar las cosas. Vale. Una cosa es que tú te sientes en la silla. Pero la comida te la ponen en la mesa, ¿eh? Ya, pero técnicamente, bueno, ya... De hecho, ya no se llama bioma de mesa. Se llama bioma de badlands. Según el Minecraft, aquí sigue siendo mesa, ¿no? Ah, no, badlands. El 1-14 ya era badlands. Bueno, entonces fue muy poco tiempo. Tiene un zombie y estoy a dos corazones y medio. Yo creo que igual habré que ir afabilando, ¿no? Ahora me llevo un flechiaso. Si lo que no quiero es que me tiren algo por el estilo. Eso sería una... Hostia, como viene una araña ahí... Venenosa. Joder. Ni ala. Qué guarrilla. A ver, ahí en el techo hay alguien. Debería acercarme para ver qué es lo que quiere. Me parece que aquí te parece el Animal Crossing. Dios, todo el día haciendo favores a la gente. Venga. A ver, zombie, voy a pasar a tomar por culo. Mientras no te digan, pon el culo... Uy, esa boca. Otra vez veneno. Venga, ahí está. Vale, voy a aclararme un poco a subir la vida. Y ahora voy para allá a ver qué es lo que quiere ese random. Vale, he subido aquí a lo alto de la montaña esta de Badlands. Pero... A ver. Hay un chaval que dice que es su cumpleaños hoy, pero que nadie se ha acordado porque a nadie le quiere. Lo cual es normal con esa cara que me lleva. Dice, vaya, ni siquiera tengo un pastel. Con lo cual, los más dos son cuatro. Y he encontrado aquí en un cofre manzanas, comida cruda y patata venenosa. Entonces, igual... Yo lo digo, ¿le podemos hacer un pastel venenoso? Te voy posteando con un Enderman. ¿Cuánta vida tiene? Ahí está. ¡Coma, otro Ender Pearl! Oye, tenemos ya dos. ¿Te imaginas que el final de esta lana es ir a por el dragón? No me extrañaría, desde luego. Vale, hay que hacer un pastel. Pensemos. ¿Tenemos los materiales para hacerlo? Creo que había un huevo, ¿no? Sí, debate serio. Bueno, había. Voy rápido. Antes de que nos la líe. Bueno, señor random, toma una botella de agua. Hala. ¿Agua? Oh, gracias. Oye, va. Asterisco, se la veo asterisco. ¡Ey! He oído que está buscando la lana marrón. Mira, si la tengo aquí, ¿te imaginas? La tiene. Dáselo a Daristo Kumagre y ten mis gracias también. ¿Te imaginas que la tiene él? Y es todo corto el mapa, en verdad. Hey, Q. Estoy divertida. ¿Sabes lo que dije cuando iba a ir a la playa? Bueno. En resumidas cuentas, no hay playa. Casi muero en el desierto con nuestro amigo. Me rescató. Deberías darle la lana, Jesper. Vale, ¿cómo pollas se da de aquí un magnet? Me pregunto, debate serio. En plan, ¿cómo? ¿Cómo? O sea... Porque no sé si se da cuenta este hombre, pero como que Kumagre no está por aquí. Esto es un poco difícil. A ver, nos piden melón. Melón, un pastel... Y había que ir a las otras islas porque parece que es como que hay que hacerle algo a cada uno de ellos. Como un favorcito sexual. Uy. Hay que pillar arenisca, ¿vale? La gallina turuleca... Bueno, con el cigado suyo no pasa nada. Eh... ¿Por qué me tienes eso conmigo? Me estoy muriendo aquí y tú me haces eso. Hay que quitarte el suelo. Ya te jodes. A ver, estoy intentando sobrevivir. ¿Qué quieres que haga? Ah, mira la selva. Claro, joder, aquí va a haber melón. Pues mira, ya tenemos otro hecho. Y en lo que consigamos un huevo... Tenemos otro más. Vale, eh... Hostia, que se puede ir al endermíster. Al endermíster. Al endermíster, que diga. Al endermíster. Al endermíster, ¿qué es eso? Está el nether y el endermíster, pero el endermíster no lo pillo. Bueno, lo malo va a ser aquí como me voy con un... Con un cateto. Vale, eh... Quiero pillar ante todo el melón. Primero el melón. Y luego si se lo subir... Voy a pillarlo rápidamente. Vale, ahora no me puedo morir. Por lo que sea. No me puedo morir. Llevo el melón aquí. Venga, vamos a subir por aquí. Vale. Vamos a probarle a este tipo. Hostia. Hola a todos. Ahora es solo tú. No puedo ver muy bien. Ya lo veo. Eres cegato como yo. Escucha, eh... Odio molestarte, pero... Tienes algo frío. He vivido aquí toda mi vida y siempre es cálido. He oído antes esa cosa blanca... Esa cosa blanca... Con la cual es divertido jugar, parece ser. Vale, aquí hay nieve que vive literalmente a 20 metros de ella. Hay que darle un bloque de nieve. Vale, qué puta. A ver, voy a picar esto. Hostia, es que... Esqueletos en un slab... ¿A quién se le ocurre, eh? Son muy, 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 muy puñeteros, como habéis visto. Que son, ya te digo, esos... Básicamente es de un buque. ¿Has hecho ya el pastel? ¿Cómo se hacía el pastel? Ya está. Están ahí en el coce todos los ingredientes. Solamente falta el huevo. Sí, no, si el huevo ya lo tengo. Pues hace el pastel. No recuerdo si era dos de azúcar y un huevo. Creo que era eso. Como sean dos huevos y uno de azúcar, cagamos. Porque hace falta otro. Y la leche, ¿no? Son tres de leche, tres de trigo, azúcar y huevos. Bueno, si no me muero. A ver. Es aquí. Leche, 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 huevo. Madre mía. Cómo me he escapado de estos caletos, eh. ¿Soy yo? Quitan mucho los esqueletos. Porque me han pegado otros bichos y no me quitan tanto. Los esqueletos, sí. Sí, la cosa es que uno debería encender a estos payasos ahora. Bueno, a ver si es tormenta. No, no es tormenta. Es que es lo cachondo, que esto es lluvia. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se coloca? Pues tres arriba, tres abajo. Dos en el medio y uno en el centro. Tengo la tarta. ¿La tienes ya? Sí, la voy a meter al cofre porque no me fío ni de mí mismo. Ah, que necesita enterar a... Bueno. Pues devuélvemelo, pudo. Vale, hay que plantar melones. Entendible. Tenemos que pillar... Hay que plantar aquí unos cuantos melones. En base, así que... Hora de hacer una azarita. Vale. Eso por ahí. Bueno, lo bueno es que esto va a crecer enseguida. Eso sí. Va a crecer Ipsos, o debería. Porque con el Palabra de un Tick Speed, con la velocidad que tiene... Vale, sí, ya está. Ya está ya. Voy a aprovechar para darle a comer a Lesvaques. ¡Eh! ¡Huevo, huevo, huevo! Voy a pillarlo. Si puedo, si puedo sacar. Bueno, era para ver si salía otro pollo. Joder, sí que ha crecido rápido el melón. A la nueve. Ya tenemos para hacer el melón completo. Vale, perfecto. Vale. Voy a llevarme a nuestra clínica, que por si... Tengo que colocarla por allí. Vale. Voy a entregarle el melón a este cateto. A ver si puede ser. Venga, señor. ¡Perfecto! Eso... Pensaban que Missile Wars estaba muerto. Espera hasta que consigan una carga de esto. Andale esto aquí un Magnet. Él sabrá qué hacer. Otra de felicidades, ¿no? Melón Wars está encaminado. El Albatross está mensaje... Está masajeando... Un porpoise con un con queso. ¿Un porpoise? Es que era... Eso no me acuerdo qué es lo que era. ¿Masajeando a lo que se quiere referir? Amasando. No, mas... Sí, bueno, masajeando. Pero es que porpoise... No me acuerdo la misma lo que era. Bueno, aquí hay un Creeper. Oh, man. Vale. Espero que me dejen subir. Hostia, ¿te imaginas que explota un Creeper al lado del tipo este? Bueno, no creo. Yo, mientras no haya... Un... Un Creeper está por ahí. El Creeper no es mucho problema. Lo malo es si me viene... Un esqueleto algo así. Vale. Y empiezo a dar por saco. A ver, toma tu taco. Ah, no, tu pastel. ¿Un pastel para mí? No, para tu puta madre. ¿Para quién va a ser? No, pues a ver. Ah, gracias. Te preocupas por mí más que nadie. Ya, eso parece. Si vas a ver a... Q-Magnet, dale esto. Una buena pija. A ver si se acordó de mi cumpleaños, pero este chaval me está matando un zombie por la espalda. Entonces, lo voy a leer y yo te digo. Vale, vamos a salir de aquí lo primero. Antes de que me fostien. ¡Corre, corre, que te corre! Solamente nos queda ir a la de la nieve. La isla de la nieve. Que es para el tipo este que pedía nieve. Cuando digas, dejo de minar, ¿eh? No, ya... Hombre, tenemos... Nos falta hacer el puente a la zona de... De la nieve. Así que yo diría que con esto... Vamos tirando. ¿Tienes hierro? Hostia, una patata. Acabo de... Sí, acabo de pillar algo más. En un survival... De estos serios... Nos vendría bien. Nos vendría muy, muy, muy bien. La verdad, pero es que, claro, este lo vamos a acabar. Me imagino que en pruebas. Porque si es darle... Las cosas a esta gente... Yo pensaba que era de completar como retos y algo así. Pero no, estoy viendo que es como... A ver qué nos pide este. Aquí me imagino que habrá alguien. Ah, mira, otra cama. Ahora, ya no hace falta que te salga. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay aquí? A lo mejor es un hilo corriente y moliente. Bueno, pues no. Hola. Hola, hay una manzana. Solo estaba pensando... Solía tener un cactus mascota. Murió. Bueno, sí. Por lo menos que yo tengo cactus y todo. Bueno, me ha llevado a poti. Un cactus mascota. Vale, Juan. ¿Puedes pillar cactus en el desierto? Me deja que termine de hacer una cosa. ¿Qué estás haciendo? Recoger el hierro y guardarlo. Vale, pues cuando eso pilla... Porfa, en el desierto un cactus. Y a ver si podemos completarlo con esto. Que creo que ya lo tenemos. Vale. ¿Hago algo con el hierro o no? ¿Cuánto hierro hay? 17. Un par de pecheras. Vale, vamos a entrar a la esterrando... Las cositas. Ok, let's go. Toma nieve. Bueno, es un bloque de nieve. Así que esto es lo que la nieve se siente. Ah, sí. Esto es lo que la nieve se siente. Lo pondré... Lo guardaré para tenerlo seguro. Ah, te ha ganado mi confianza. Por favor. Dale esto al alquimane cuando... Vale. Cuando le veas. Perfecto. Ya estás en la nieve, ¿no? Ya le. Ahora acabo en el snipazo desde... Dios sabe a dónde. Esto es una cámara, ¿no? Ah, que había... Hostia, que había que ir a otra cámara hace tiempo. La fecha es la mar. Podemos haber dormido antes. Yo... Que tengo que bajar. Para abajo, ¿no? Sí. Hostia, hostia. Joder, de verdad. Con la zona aquí de la jungla, como se... Venga, esa de regalo también. Esa de regalo. Que jodidas la zona de la jungla. Pero, ¿a quién le tengo que dar? Eh... ¿Cómo le tengo que darles? ¿El cactus? En la mano. A el chaval este que está ahí esperando. ¿Por dónde vas? Estoy regresando para dejar el libro. Eh... Pásamelo. Vale, ven. A mí. Bueno, señora Cufra. Hasta luego. Ah, no se puede abrir esto. Vaya. Tinc-tong. Hola. Se ha abierto media puerta, ¿no? No. Ahora. Se abre con media puerta. Jumagnet. Abre, hostia. Eh, un pollo. Con limpitud o con algo. No sé qué. Eh... Hola. A ver. Jumagnet. ¿Dónde por dónde estás estás? Yo he entrado por la puerta atrás. Eso dijo ella. Pero, va. ¿Viste el agazo? Pero... Bueno, pues nada. Tendré que... Salir por la ventana. Porque no puedo abrir. ¿Qué pasa con este mundo? Que las puertas se abren como lonjete. Vale. Aquí hay, eh... Cositas. Aquí hay otro... Survival Gear. Ya, si lo puedo. Porque no puedo abrirlo. Adiós. Pretty Sharp. Survival Guide. Mmm... Ya. Golden Apple. Es que no sé por qué. Es como que no me deja... Hacer seguras cositas. Metemos a Nether bien generado, pero... Bienvenido al Survival Branch. Oh, 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 mister. 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 ¿Qué? Pero es verdad que leo... Dice, bienvenido al Survival Branch. Puedes destruir, castear, básicamente... Pero no puedes... Espera un segundo. Todo el mundo sabe cómo jugar Survival. Eh... Vale. Este es el mapa más riducional que he hecho. No sé qué. Este es mi Survival. Esto no siquiera es difícil. Da, da igual. Me retiro. Parece que no importa. Eh... Los jugadores... Especialmente los youtubers. Vaya. Me has leído la mente. Eh... Seguro que este... Decir que este libro prácticamente no será notado. Pues por mí sí. Eh... Bueno. Dios. ¿Aquí te deja abrir cofres? Sí. Bueno, yo es que tengo que hacerlo lo bruto y romperlos. Porque no me deja leer lo que hay. Vale. Vale, mister. Píllate una armadura. Hombre. Voy a... Primeramente darle a este chaval las cosas, ¿no? Toma. El magnet. Toma, chaval. Parece que Moes finalmente deja de... Llorar sobre su planta muerta. Gracias. Estaba poniéndose un poco pesado. Pero qué chaval. CDF cree que él es el Brad Pitt del mapmaking. Ya sabes. Sí, un payaso. Claro, por supuesto que es un proyecto de Ron. Le hemos hecho una gran sorpresa planeada. Pero de... Pero yo le he dado un pastel. Bueno, al menos le has ayudado, supongo. Bueno, aparte que no tengo ni idea de lo que significa. Pero suena como que él es feliz. No sé a quién le he dado, pero... Toma, anda. Vale. Me has dado mi propio libro, ¿en serio? ¿Sabes lo que dice? Yo lo escribí. Ah, sí. Entonces... Uy, ¿qué es esto? Arrugos Levitation, coño. Infinity Power. Pero... Uy, que lo he roto si quieres. Quiero... Si eres ahí, sí. Quiero darte... Ahí el libro. Brown Wool, claro. Ah, no. El de Brad Pitt es este. El de Brad Pitt ya dice... Ya lo sabía, no sé qué. Q-Magnest sí que destaca. Anda ahí, esto. Cosas secretas. Ah. Stand Health 2, no sé qué. Un montón de mierda. Pues para esa secreta hay un poco de basura. Vale. Esto no hace falta. Claro, no. Pero si es que eso lo he abierto yo. La sola secreta la he abierto yo y te he dado... ¿No has visto que te he dado un arco, unas flechas... Mmm... Unas potichs... Sí, que estoy pensando... Joder, pilla el del del melón. A ver si es que nos falta ese. Pilla otra vez el libro del del melón. Tú que estás en la superficie. Pero... No, acaba de entrar aquí al... Pero bueno. Es que hay que pillar... ¿Se te olvida algo? ¿El melón que tengo que hacer? Llevarle un bloque de melón. Pilla el melón que hay plantado. Pilla varios. Y ya pues... Te motivas. Vale. Un bloque con infinita y levitación. Los juegones. Estoy volviendo a llevar todos los libros otra vez... Para ver cuál es el que nos ha faltado. Porque en teoría... Es que llevo un montón de mierda en el inventario. Toma. Oye, es que se dice veinte veces que no tenemos una isla en su vida blanca. Gracias por ayudarle. De todas formas. No me deja darle más. ¿Qué dice? Tango, tango. Tango, guine. Vamos con... Amor, CH. ¿A qué quieres que le dé? ¿A quién le tengo que dar el pastel? Al que vive en el bioma de mesa. Porque no puedo darle más. El bioma de mesa es el que está ahí tumbado en el... Donde los palcos. Bueno, espera que ahora el chaval nos va a dar la dana marrón. Ahora. ¿Sabes cuál faltaba? El libro del tipo del desierto. Que no sé dónde coño lo habré metido. O dónde estaba. Que lo tenía. Uy, bueno, eso ha despegado. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Terminamos survival. Bien, hemos acabado de survival. Yo pensaba que era con más retos estilo skyblock. Pero bueno, es de ayudar a las chavales. Y ya está. Y con eso lo hemos completado. Somos unos genios del metal. Bien, bien. Lo hemos conseguido. Nos hemos chistado bastante. Sí, nos hemos cogido armadura. Claro, yo por eso te lo he dicho. Y por eso hemos bajado y tal. Y lo he puesto en de la armadura. Porque si es que ya hemos tenido que completarlo por cojones. Bien. Bueno, chavales. Pues hemos completado el de survival. Ya en el próximo episodio solamente nos queda en principio el de puzzle. Y ya, pues, se supone que viene la post-battle. A no ser que haya más lanas. Pues lo completaremos en brevas. Así que nada. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos veremos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.